Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, anunció una revisión a fondo, incluyendo la ley respectiva del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una declaración para reconocer de manera oficial la soberanía de Israel sobre los disputados altos de Golán, ocupados militarmente por el Estado hebreo desde la Guerra de los Seis Días en 1967. El presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que las cartas enviadas a España y al Papa Francisco sobre los agravios durante la conquista y la época colonial tienen la finalidad de hermanarnos en la reconciliación histórica, por lo que la intención no fue resucitar ese diferendo. México renovó la salvaguarda arancelaria del 15% a importaciones de acero con países con los que no tiene acuerdos comerciales. El presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, Genaro Villamil, informó que a manera de homenaje se difundirá el último trabajo de entrevistas para televisión que realizó el diputado y periodista Virgilio Caballero Pedraza, quien falleció este lunes. Los 16 equipos que disputarán la Copa Oro 2019 quedaron definidos tras el final de la fase clasificatoria de la Liga de Naciones Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol con CACAF. El robot Curiosity de la NASA halló por primera vez nitratos o compuestos de nitrógeno, óxido nítrico en la superficie de Marte, lo que sugiere que las condiciones pudieron ser favorables para que la vida floreciera en el planeta rojo. Notimex. Comunicación global.